¡Por la Nación! ¡Por la Nación! ¡Por la Nación! ¡Por la Nación! Tenemos el honor de que esta convención se haya realizado en nuestra provincia, Pichincha, puntualmente en Quito, una ciudad guerrera por historia, donde hoy comienza nuevamente a germinar la libertad y la esperanza. Quiero terminar con una premisa. Aquí en Pichincha la unidad va a ganar. Ese es nuestro compromiso. ¡La Unidad, la Nación! ¡Por la Nación! ¡Por la Nación! ¡Por la Nación!